El libro de Ana Pagés Ana Pagés se dedica a la filosofía, enseñando la filosofía como profesora de la Universidad de Ramón Llull y también escribiendo sobre de filosofía en al menos tres libros. Publicamos en Herder hace doce años el primero, que es El filo del pasado, que es un estudio histórico sobre la hermenóitica o sobre el aspecto histórico dentro de la hermenóitica de Gadamer. Y luego, no me acuerdo en qué año, en el 2012 creo, publicamos Sobre el olvido, que es un estudio muy interesante sobre el tema del olvido, porque parece que hemos olvidado olvidar. Hace pocas semanas salió el tercer libro de Ana Pagés, Cenar con Diotima. Y precisamente de este libro hoy me gustaría hablar con Ana en esta ocasión. El título, Cenar con Diotima, ¿a qué nos lleva? ¿Quién es Diotima, Ana? ¿Qué sabemos de ella? Bueno, hay que contar una pequeña historia para situar el personaje de Diotima. Esta pequeña historia es un relato a propósito de un grupo de hombres que en la antigua Atena se reúnen para cenar en casa de uno de ellos. Son, por decirlo así, una pandilla de amigos. Y que organizan una especie de juerga filosófica en la que deciden no emborracharse, no beber vino y hablar sobre un tema. Y el tema del que eligen hablar es el amor. Resulta que, por casualidad, uno de ellos se encontró por el camino a Sócrates y le invitó también a asistir a la cena. Así que no es una juerga filosófica cualquiera porque está Sócrates. Entonces empiezan a hablar sobre el amor. ¿Qué es el amor? ¿Si el amor es un dios? ¿Es un semidios? ¿El amor es para siempre? ¿O es provisional? Y entonces cada uno de ellos va soltando un poco su blabla, una especie de pequeño discurso, muy contentos y satisfechos de sí mismos y de lo que dicen. Hasta que llega el turno de Sócrates. Y como en la mayoría de los diálogos de Platón, cuando llega el turno de Sócrates, se produce un punto de inflexión. Y entonces Sócrates dice, bueno, todo esto que ustedes han dicho sobre el amor está muy bien, qué bonito, qué bien hablan ustedes, pero yo no sé si sé algo sobre el amor. Esto para Sócrates era normal decir que no sabía muy bien si sabía algo. Pero, y ahí viene la novedad de esta historia, Sócrates dice, bueno, yo no sé nada sobre el amor, pero sé algo, lo poco que sé, me lo enseñó una mujer llamada Diótima. Entonces aquí, en este punto de la historia, Sócrates cuenta su conversación con Diótima, que era una mujer a la que él conoció y de la que dice muy poco. Esta es una de las razones por las que a mí me interesó buscar la pista de Diótima. Diótima es una extranjera, no es una mujer nacida y que haya vivido en Atenas, es una mujer de Mantinea, Mantinea es una ciudad que aparece en el catálogo de las naves de la Ilíada, una ciudad que había sido aliada de Esparta en algún momento, pero de la que no se sabe nada más. Y después, también se dice de Diótima, que era una mujer que sabía muchas cosas sobre el amor, pero también sabía otras cosas, no sabemos sobre qué. Pero Sócrates dice literalmente, una mujer sabia en la cuestión del amor y también sabia en muchas otras cosas. Entonces, bueno, Diótima no está en la juerga filosófica de estos hombres que se reúnen para cenar, pero en cierto modo es una referencia de Sócrates. Sin estar, digamos, se hace presente en el banquete a través de la voz de Sócrates. Entonces, bueno, me pareció que era una referencia interesante y que en un momento en el que se habla mucho sobre la necesaria visibilidad de las mujeres, había llegado el momento de invitar de verdad a Diótima a cenar y ver un poco qué es lo que Diótima hubiera dicho si hubiera estado ahí y no como en una voz en off, en este caso a través de Sócrates. Así que Diótima es un poco la voz de Sócrates, como Sócrates es la voz de Platón, porque este diálogo no es uno de los socráticos, quiere decir que es un texto que escribió Platón y muy probable que Sócrates jamás haya dicho esto, sino es el mismo Platón que pone a Sócrates como su voz y Sócrates en este relato toma a Diótima como su voz hablando sobre el amor. Entonces, la idea es muy bonita tomar el banquete de Platón en el que Diótima precisamente no estaba y decir que ahora, 2.400 casi años después, ha cambiado mucho, ha cambiado la situación, ha cambiado sobre todo la situación de las mujeres en nuestra sociedad y ahora toca que esté presente la misma Diótima, que no hable a través de Sócrates, sino que hable ella. Esa es la invitación, nos invitas a cenar con Diótima. ¿Qué nos diría Diótima? ¿Qué sería hablar con Diótima en esta cena, en este banquete? A ver, hay una cosa que deberíamos decir, que es que Diótima está dentro de Sócrates. Diótima es, digamos, una instancia en el discurso de Sócrates. Pero la diferencia entre lo que podríamos llamar el discurso masculino a propósito de la filosofía y las nuevas preguntas que introduce Diótima podría ser la siguiente. Para los hombres la filosofía está más del lado del saber constituido. Tiene mucho que ver con lo disciplinar de la filosofía y los límites del saber. En cambio, para Diótima, y seguramente para algunas de las mujeres que hacen filosofía o enseñan filosofía o escriben filosofía, porque decir que son filósofas es algo un poco novedoso en el discurso de las mujeres, para las mujeres la filosofía no es tanto una cuestión disciplinar, sino que tiene más que ver con un saber constituyente. En qué medida el saber no está del todo constituido, en qué medida el saber tiene agujeros o huecos, y por lo tanto la voz de Diótima creo que sugeriría a la filosofía disciplinar del saber constituido introducir algunos surcos, teniendo en cuenta que lo universal para las mujeres no es algo tan evidente como vemos en el discurso de los hombres filósofos. Hay una escena muy bonita de la conversación entre Sócrates y Diótima, inicial. Sócrates le dice a Diótima, bueno, el amor qué es, al fin y al cabo todos reconocen que es un gran dios. Entonces Diótima se sonríe, la sonrisa de Diótima es algo que está muy presente en el diálogo con Sócrates, y entonces Diótima le dice, ah, muy bien, todos reconocen, pero este todos, ¿quiénes son? ¿Son los que saben o son los que no saben? Y ella viene a preguntar por el quiénes son ese todos, este universal de todos reconocen, que para Sócrates funciona también. Y entonces Sócrates dice, ah, pues todos son, todos los que reconocen, los que saben y los que no. Entonces Diótima se sonríe y dice, pero cómo puede ser que los que no saben también reconozcan algo que no saben. Y ella, digamos que, introduce una cierta grieta en esta idea más o menos consistente y constituida del saber filosófico que plantea Sócrates. Lo bonito de esta escena es que Diótima es suave y sonríe. Es decir, que puede relativizar la compacidad del saber constituido de la filosofía desde una posición como más relativa, que no contrasta de frente al filósofo, sino que con la sonrisa le ayuda a conversar con ella. Da como a Sócrates pistas para poder hablar sobre dónde están los límites del saber. De hecho parece más bonita la sonrisa del no saber, porque es la alegría de llegar, quizá llegar a un punto del saber y no ya la satisfacción de ya haberla encontrado, porque en el fondo en la filosofía no se llega nunca. Entonces yo me pregunto si esto de decir que no soy filósofa de las mujeres, que citas en algunos puntos, también se debería hacer de toda filosofía. Como Kant decía, la filosofía no existe, no se enseña. Lo que se puede enseñar es filosofar, es siempre el acto. Y antes de empezar, esta sonrisa de qué voy a encontrar, obviamente es la sonrisa más simpática. Diótima es el punto de partida, pero nos acompaña por todo el libro. Pero me gustaría ahora llegar al subtítulo del libro, que es un poco más conceptual, que es filosofía y feminidad. De esto, en el fondo, va el libro. ¿Qué es la diferencia entre el tema filosofía y feminidad y una filosofía feminista? ¿Hablamos de lo mismo o son dos formas de acercarse distintas? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre feminismo y feminidad, pero que son dos aspectos relacionados. El feminismo sería un movimiento colectivo, político-social, de reivindicación de los derechos de las mujeres, en pro de la igualdad de derechos y una mayor justicia social para las mujeres. Desde ese punto de vista, el momento actual no puede entenderse sin los feminismos y sin, digamos, la militancia de los feminismos en nuestro tiempo. Sin embargo, la feminidad es una pregunta abierta. No hay una esencia de la feminidad, sino como pregunta. Y tiene que ver con las historias singulares en primera persona de cada una de las mujeres que a partir de su propia historia y de su propio recorrido biográfico se preguntan sobre la feminidad. A todas nosotras, por la educación que hemos recibido, por el lugar en el que hemos nacido y por la misma relación que hemos tenido con nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras profesoras, las autoras que hemos leído. Hemos heredado lo que Butler llamaría una feminidad, una performatividad de la feminidad, que vendría a ser una manera de estar en el mundo. Pero la interrogación sobre esto tiene que ver con la feminidad. La pregunta sobre la feminidad es una pregunta abierta, formulada en primera persona. Por eso, no se puede contestar con una respuesta más o menos universal. Por eso, cuando preguntamos sobre la feminidad, la forma de contestar es contar una serie de relatos. Un poco como la pregunta de Diótima Sócrates. ¿Ese todos quiénes son? Pues bueno, cuando hablamos de todas, desde la perspectiva de la militancia política, hay que hablar de todas, porque si no, ¿dónde está la gente de la reivindicación? Pero en la filosofía, cuando nos formulamos una pregunta de estas características, ¿qué es la feminidad? Pues lo que transcurre en múltiples narrativas. Por eso, en mi libro, lo que yo he hecho es recorrer distintas historias de distintas mujeres, en distintas situaciones, en distintas épocas, que han, digamos, no tanto respondido a la pregunta, sino formulado la pregunta en sus propios términos. Pero el libro no solo va de esto, no es solo un libro que pregunta por la feminidad, sino también la filosofía. Entonces, no solo nos preguntamos qué es la feminidad, sino también qué es la filosofía. Y de ahí, en qué relación se pueden ver los dos conceptos o las dos ideas. Hablando de la sonrisa, hay otro cuento que citas, también es un cuento que leemos en Platón, que es el cuento de la joven de Tracia. Y hay un libro muy bonito de Blumenberg, que precisamente con el título la sonrisa de la joven de Tracia. ¿Qué sabemos de esta joven de Tracia y por qué se sonríe? Y esto nos puede llevar a una pista para entender filosofía por un lado y feminidad por otro lado. Sí, la historia de la joven de Tracia la encontramos en el teeteto de Platón y es bastante divertida. Es la historia de Tales, de Mileto, que camina contemplando el firmamento y está tan absorto en contemplar el firmamento que no se da cuenta de que hay un agujero en el suelo, tropieza y se cae. Entonces hay una joven Tracia, hay quien dice que era una criada, hay quien dice que era una chica simplemente que pasaba por ahí, hay quien dice que era una mujer anciana, hay quien dice que era una esclava, depende, hay múltiples versiones de, igual que para Diego Tima, sobre la joven Tracia. Pero la joven Tracia se sonríe, se pone a reír, porque le hace gracia a este filósofo tan desconectado del suelo que pisa. Y bueno, creo que la pregunta sobre la feminidad puede orientar esta abstracción del pensamiento en el que muchas veces los filósofos hombres caen. Y tal vez sonreírse pueda introducir en la filosofía un aire distinto, que tenga más que ver con las cosas cotidianas de la vida que conocemos. Curiosamente, una de las autoras que cito en mi libro, que es Linda Martínalcoff, es una americana que en 2003 publicó un libro llamado Cantando en el fuego, historias de mujeres y filosofía. Y es un libro que cuenta distintas historias de mujeres que han enseñado filosofía en entornos académicos en Estados Unidos. Entre ellas, por ejemplo, Martha Nussbaum. Y una cosa interesante, y que tienen en común estos relatos, y Martha Nussbaum también lo cuenta en su propia historia en primera persona, es que en los entornos académicos muchos hombres han subrayado a las mujeres que sonríen demasiado. Y por ejemplo, Martha Nussbaum cuenta que su director de tesis le decía no sonríe demasiado porque parece condescendente. Y por lo tanto, bueno, parece que hacer filosofía es algo muy serio, muy serio, tan serio que no puede uno tropezar, tan serio que no puede uno reírse un poco, y por lo tanto distanciarse del peso pesado que a veces supone el discurso filosófico, más en entornos académicos, universitarios. La pregunta es si el mismo profesor hubiera dicho lo mismo a un alumno hombre, hombre, o solo lo dijo a Martha Nussbaum. Bueno, la hipótesis de estas mujeres es que solo se lo decía a las mujeres. A las mujeres, sí, exacto. Pues con Martha Nussbaum, obviamente citas a una de las grandes pensadoras, a una de las mejores, más importantes en el discurso filosófico femenino o feminista. La otra, obviamente, es Judith Butler. Dedicas un capítulo entero a estas dos mujeres que hablan de lo mismo, pero de una forma muy diferente, casi excluyente. ¿Qué son estas dos posiciones que defienden, por un lado, Martha Nussbaum, y por otro lado, Judith Butler? Claro, cuando actualmente hablamos de feminismo, deberíamos usar el plural, feminismos, porque no es lo mismo la teoría de género de Judith Butler que el feminismo de Martha Nussbaum, o incluso el punto de vista de Linda Cerilli, por ejemplo, con otros feminismos como el de Julia Kristeva. Son modalidades del feminismo muy distintas, pero en el capítulo titulado Nussbaum contra Butler, lo que intenté es analizar, a partir del recorrido biográfico y de las historias personales de estas dos grandes autoras, ¿qué podían compartir? De hecho, Martha Nussbaum escribió un artículo devastador contra Judith Butler, titulado La profesora de parodia, y en este artículo, bueno, Nussbaum acusa a Butler de esconderse debajo del pensamiento abstracto para no tratar de frente la cuestión de la injusticia cometida contra las mujeres en distintos países del mundo. En realidad, Nussbaum y Butler comparten la misma inquietud, que es la inquietud en relación a qué pasa con los límites de lo femenino. Límites, digamos, impuestos políticamente, es lo que Nussbaum, digamos, lo que Nussbaum cuestiona, y por lo tanto Nussbaum está más bien del lado de la reivindicación, cómo movilizarse políticamente para superar el límite de lo femenino impuesto políticamente y socialmente, también económicamente. Mientras que Butler plantea más bien una cuestión que tiene que ver con cómo ir más allá del victimismo de la feminidad. Por lo tanto, no tanto las mujeres como víctimas, sino las mujeres como una minoría que ha sido oprimida, pero que debe encontrar la forma de criticar lo heredado. Así que, mientras Nussbaum está más bien del lado de la reivindicación, Butler se sitúa más bien del lado de la subversión. Pero ambas se preguntan por la cuestión del límite impuesto o heredado de lo femenino. Y en este debate, ¿dónde habría que buscar a Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir es la autora fundacional del discurso feminista. Es la autora que, hasta un cierto punto, inició este debate con el famoso libro publicado hace casi 70 años, en 1949. Sí, el segundo sexo. Bueno, Simone de Beauvoir, digamos, es el principio de la historia. Y ella escribió esta famosa frase, la mujer no nace, sino que se hace. Y todo lo que sabemos hoy es algo que hemos deducido o que hemos intentado entender, explorar, analizar, también filosóficamente a partir de esta primera idea de Simone de Beauvoir. Y de hecho, Judith Butler, en El género en disputa, cuenta que su primera obra conocida, la que la hizo tan famosa, el género en disputa, gender in trouble, es precisamente una reflexión a propósito de la frase de Simone de Beauvoir, que para Butler fue significativa, porque, bueno, Butler justamente se pregunta ¿y cómo se hace para construirse? La mujer no nace, pero se hace. Muy bien, ¿cómo se hace? ¿Desde dónde y hacia dónde? Creo que es la pregunta que todas nosotras, en cierto modo, tenemos ahora encima de la mesa. Me gustaría leer una frase para ponerte la última pregunta. La cuestión de la feminidad ha sido y es para muchas mujeres sabida, pero no vivida. En ocasiones voluntariamente ignorada y a menudo denegada. ¿Qué nos dices con esta frase? Bueno, esto tiene que ver un poquito con lo que Butler plantea cuando dice que hay una performatividad. Bueno, ella dice, el género, gender is performed, el género está performado, es decir, el género es algo heredado, porque a nosotros nos han explicado cómo hay que hacer, por ejemplo, cómo hay que hacer con los hombres, es algo heredado, que a cada una de nosotras nos han contado en nuestra casa, nuestras madres o nuestras abuelas, o cómo se supone que hay que ser y qué se supone que hay que hacer. Esto es algo que lo da la educación y lo hemos recibido. Esto sería el performed. Pero Butler también dice que gender is performative, es performativo, quiere decir que de la misma manera que nosotras hemos heredado un patrimonio que dice lo que debemos ser o lo que se supone que debemos hacer, también podemos cuestionar esta herencia recibida, atravesarla de distintas formas y tal vez ir más allá para construirnos en el sentido de Simone de Beauvoir de una manera distinta. Pero para que esto sea así, debemos llegar a un punto en el que plantearnos la pregunta sobre quiénes somos y qué queremos ser, más allá de lo heredado, más allá de lo que se supone que hay que ser o se supone que hay que decir o se supone que... Por ejemplo, bueno, a muchas mujeres se les ha enseñado que no hay que gritar, no hay que hacer tal cosa, no hay que hacer tal otra. A los hombres también, digamos, a la escuela, a la familia, hay una serie de valores, de puntos de vista sobre cómo debemos actuar si queremos estar a la altura de lo que se espera de nosotros que atraviesa nuestra propia vida. y la feminidad creo que es una de esas cosas. Y seguramente todas las mujeres podrían dar cuenta de qué han recibido o cómo se les ha enseñado a relacionarse con los hombres. Pero eso hay que inventar. Y en mi libro un poco lo que planteo son estas dos cuestiones. Una, que hay una herencia que hemos recibido, que hemos hecho nuestra sin cuestionar. Dos, que es necesaria una pregunta a propósito de esto. Pero la tercera parte es una invención. Y aquí no hay fórmulas para todos, igual que el todos de Sócrates tampoco funcionó en su momento. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Recomiendo a todas y también a todos la lectura de este libro tan bonito y tan interesante para acercarnos un poquito más a la filosofía y la feminidad y para vivir un poco con Diotima, en qué forma sea. Gracias, Raúl.